Fue una historia, se llama Trabajo Postulado de Bucati La Cámara de Bucati La Cámara de Bucati La Trabajo de Bucati La Cámara de Bucati La Cámara de Bucati Ella, venía cada tres años Venía así Y así la mandó Vinieron a preguntarme cómo me llamaban Y ellos me mandaron, me mandaron el número, me preguntaron, me llamaron y me preguntaron el mismo, el viernes, y ayer me dio la respuesta. ¿Qué respuesta te dieron? Que ya mi hermano ya me había contestado que quiero verlo. ¿Quién te expuso Ricardo? Ese nombre fue cuando yo salí de mi casa desde 1994, y ahorita desde ese tiempo no veo nadie. ¿Y cómo te sientes? Lo siento, no quiero enfrentarme, es mucho tiempo, imagínate, 27 años después. ¿Sin verla? Sin verla, sin pedirlo que en 2015. Yo, en el otro lado, en el otro lado, en el otro lado. ¿Qué pasa? ¿Quién te han traído que el estuporio? Sí, pero estoy contento y estoy también muy vergüenza, porque cuando tenía pies no había ido verlo. Y tenía mucha oportunidad de ir verlo, y nunca fui. Y pedí los pies, y cuando más me dio vergüenza verlo, porque ella no me vio así, me vio caminando, me vio todo, lo que es. Y luego, me duele. Y luego, me duele. Gracias.